hola amigos como estamos miren aquí lo que estamos para entrar a la pulga o flea market de aquí de niles se me hizo curioso porque ahí está un lugar que se llama gym boys tacos y creo que se me antoja como ir para ver porque hay tanta gente ahí haciendo fila vamos a ver ahorita lo vamos a llevar venga se acompáñenos a ver qué hay miren amigos aquí estamos ahorita en el tiempo que estamos aquí ahorita caminando poco a poco para entrar al parking o al estacionamiento estamos viendo que entran y salen gente de ese lugar miren ahorita vamos a ir a ver allá de medio dentro la curiosidad tienes que pagar la entrada y esto para que es de que vinieron aquí eso es como una de modos para comprar los pájaros y todo tiene ahí este cotorros en el mundo en el mundo en el mundo ¡Suscríbete! 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 es de cuatro por diez, cinco mira esas soldaderas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!